radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos muy buenas tardes bienvenidos a su programa letras al viento soy tere vergés y como siempre trayendo para usted lo último en la literatura y en esta ocasión vamos a seguir hablando de historia y de la mujer porque tenemos una novela muy buena que es las soldaderas y para ello vamos a platicar con la autora sofía guadarrama sofía bienvenida bienvenida muchas gracias por aceptar esta entrevista muchas gracias a ti por recibirme en tu espacio y un saludo a tu audiencia platícame por qué decidiste abordar ahora este tema tú has abordado otros de la historia de méxico podría yo decir que eres una enamorada de nuestra historia y además una crítica muy pero muy buena de todo este ámbito de nuestra sociedad porque decides en este momento abordar ese ese pequeño periodo en que la mujer las mexicanas cambiaron de pronto su rol no de amas de casa de estar en el lugar porque lo hiciste sofía justamente porque me percaté que en méxico había teníamos una sobre producción de libros de hombres o sea y ese es el gran problema de méxico que apenas está tratando de solucionar que nos llenaron las librerías de héroes masculinos y desafortunadamente no nada más en la revolución desde la era prehispánica o sea quedaron en el olvido prácticamente el 90 por ciento de las mujeres las borraron casi casi no entonces bueno en el caso de la revolución que es un una un área más documentada pues decidí abordar el tema para que no quedaran en el olvido de estas mujeres que digamos que son las primeras feministas de méxico el primer movimiento feminista en méxico es justamente durante el porfiriato hay hay gente que obviamente no entiende el feminismo como tal y piensan que es el lado opuesto del machismo no se ha de ser es violenta pero como mujer no o sea y querer mandar como como hombre no y no no va por ahí el feminismo el feminismo lo que busca es equidad es decir que tanto hombres como mujeres ganemos los mismos sueldos que tengamos los mismos derechos y esto ocurre durante el porfiriato es decir cuando finalmente después de siglos podemos hablar de siglos las mujeres empiezan a buscar una forma de ganarse la vida más allá de ser esposas amas de casa mamás y viviendas eso sí en méxico se celebra mucho el machismo celebra mucho que la mujer lave trastes y lave ropa y que se levante temprano a cocinar y que sea una mamá trabajadora y se duerma a las escuelas de la mañana pero no la realidad es que desde el porfiriato como decía las mujeres empezaron ya a solicitar cambios en este mes pero en esos roles no y gracias a ello el presidente porfirio días pues empieza a permitir que las mujeres entrenada a las escuelas normales y entonces durante el porfiriato el número de maestras de las escuelas normales tuve de un 20 a 25 por ciento hasta un 78 por ciento mente con termina el porfiriato y el 78 por ciento de las maestras en las escuelas primarias eran mujeres cuando antes de eso serán todos hombres y este y bueno también tenemos por otro para por otro lado el ingreso de las mujeres al periodismo a las imprentas a las ediciones se vuelve renegoas escritoras y eso es súper importante y tenemos por ejemplo revistas como vesper como las hijas del aguizote y bueno muchas muchas más y estas estas revistas empiezan como entre entre recetas de cocina y pues cómo hacer un bordado y cómo arreglarle los pantalones al niño empiezan a incluir estos pequeños pues textos no en donde invitan a la mujer pues a salir a salir de la casa a buscar la vida y digamos más oportunidades en la vida no y esto obviamente fue fue un acto silencioso no fue algo que se notara a simple vista y empiezan a hacer clubes de lectura en estos clubes de lectura se suponía que era para hablar de libros pero en realidad empieza a hablar sobre el rol de la mujer y empiezan ya también a hablar sobre el control de la natalidad oye pues porque no en lugar de tener 15 hijos 18 hijos porque no mejor le vamos bajando a pues pues a 5 a 6 no en aquel tiempo usted y será ya era muy poquito se supone no porque la abuela tuvo 10 hijos y la media la gente de los años 50 para abajo tenían desde 10 hasta 18 20 hijos ya mujeres que se la pasaban pariendo a la vida y las que no se morían en el parto entonces estas mujeres empiezan a meter estas ideas pero es poco a poco y luego muchas de ellas son las que empiezan a ayudar a los hermanos ser dan poco antes de la revolución o sea todavía no llega la revolución todavía no no es no empieza francisco y madero en chihuahua ni guía ni nada cuando estas mujeres ya estaban haciendo la revolución femenina no incluso por ejemplo tenemos en ese lapso la primera mujer médica es martilde montoya y este ella exige su derecho a estudiar en la universidad y se lo niegan porque según los directivos pues el reglamento de la universidad era alumnos o no no podía entrar una mujer y ella pues le buscó y fue a tocar las puertas del palacio nacional y logró que el presidente porfirio díaz emitiera un decreto en el que se permitiera a las mujeres estudiar medicina ya había parteras pero médicos las doctoras no y esto se logró gracias a matilde montoya y por cierto muchos médicos que publicaron un desplegado en puebla en el que la acusaban de que una jovencita que es termina para ver hombres desnudos imagínate pero el desplegado ha sido doble página y era atroz o sea el machismo eran bueno está igual no después de la política pero bueno entonces qué pasa cuando llegan las soldaderas que muchas mujeres de estas que estaban inmersas en los clubes de lectura en estas editoras y dueñas y dueñas de revistas y venden sus propiedades para para entrar como en la revolución ponen la canana y el rifle y van ellas dirigiendo sus propios soldados o sea después lograr lo más impresionante de esto no muchas de estas mujeres alineadas y se metieron en la revolución muchas mujeres eran obviamente y nada más cocineras no por dato ninguna idea revolución cocinaban alrededor de 20 mil tortillas al día o sea porque era pura 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 tortilla y frijoles lo comían los soldados de la revolución nada de que es un cabrito una barbacoa nada más los los jefes no pero los demás pues pero pero pura tortilla frijoles y arroz iba bien y pues eso se trata un poco la novela no de cómo cómo entran estas mujeres que empiezan primero como editoras y luego entran ahí de revolucionarias y como otras mujeres de clase alta en este caso la protagonista de la novela es una mujer de clase alta que termina en chihuahua como soldadera increíble sobre todo ellos que estaban este que tenía una visión diferente del mundo las mujeres de clase alta también y que no se enfrentaban por ejemplo a la necesidad que tenían las otras mujeres de clase baja que pues si empezaron a buscar estas alternativas por necesidad no por un sustento mejor pero ella y que terminara de soldadera es increíble ah pues principalmente es porque es la educación también la que a veces te abre los ojos cuando tú conoces el mundo y obviamente muchas de estas mujeres ya habían viajado ya conocían europa y entonces cuando conoces el mundo cuando cuando te ilustras cuando lees tienes tienes a entender mejor las cosas no desafortunadamente en méxico pues a los gobiernos no mamás el actual sino los gobiernos en general se han interesado en una educación muy bajo para evitar que el un pueblo educado pues es más difícil de manipular no hay más más difícil de engañar y entonces pues un pueblo que en su mayoría son analfabetas pues les puedes inventar lo que quieras y te lo van a creer no entonces este generalmente la revolución también fue un poco de engaño por muchas partes no nos decían su versión otros y otras y entonces al final no era no todos decían la verdad y este y esto es lo que lo que los trató de mostrar en esta novela no que por ejemplo a él el el digamos que la presencia de las soldaderas en la revolución mexicana nos la han romantizado tú ves películas de la revolución o películas y pues ya de la de la de la época de oro en méxico tenemos un pedro infante macho que llega y no pues te vas a ir conmigo se le echa el hombro no y ella va pataleando y le va pegando y ya cuando ya le da un beso y como si nada no pero hoy en día eso se llama secuestro y esto se llama violación relación sexual pero en las películas no lo romantizaron así está de que si el hombre dice yo te quiero antes me la robo no y en la revolución a pancho villano lo han también hecho un héroe cuando en realidad era era un delincuente era un bandido pero fíjate que lo que pasa con la historia es que a veces en muchas palabras se han se han pisado con la reflexión por eso cuántas veces hemos visto a un a un niño vestido de pirata y hay que bonito no pero en realidad estamos hablando de los piratas eran los delincuentes del del siglo 15 del siglo 13 o sea eran asesinos eran él lo mismo que un narcotraficante de hoy en día la diferencia es que estaban en barcos y este y pues disneylandia nos los pintó como como pues muy padre no con peter pan y ya después desde el otro no me acuerdo cómo se llama la otra película del pirata este muy famoso un pirata muy famoso pero no me acuerdo el nombre que en realidad este nos pintan las cosas como si fuera tan emocionante no claro exactamente sparrow no jack sparrow se llamaba este y entonces la palabra bandido también nos la hemos digerido como no tan malo no 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 es un bandido no es lo mismo que un narcotraficante no lo mismo que los zetas que es exactamente lo mismo pero nos lo han suavizado con la historia no y entonces entra a la cárcel obviamente mata a los policías a los guardias y libera a todos los prisioneros y se los lleva a la revolución o sea todos los criminales que viene a esa cárcel se los llevó y estos hombres entonces cada vez que llegan un pueblo obviamente roban sacan todo el pueblo y se llevan a las mujeres y las obligan a vivir con ellos el mismo francisco villa tuvo más de 33 mujeres como esposas él decía que se casaba con ellas pero no solamente está comprobado con cuatro de ellas se casó que una de ellas pues ya no quiso vivir con él y se quería ir con su hijo pancho ya se enojó se la lleva a ella sola al monte con otro compañero la bañan en gasolina y la prenden en fuego y la mataron a la quemaron viva entonces esto es parte de lo que está en la novela no está este 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 esta vida atroz no es una novela de heroínas no es una novela de bonita no no van a encontrar aquí lo que es lo que nos han pintado generalmente no es la historia de mujeres como vieron desafortunadamente en manos de los revolucionarios que fueron violadas que fueron torturadas hay un caso muy importante que es en todos mujeres en mil el 16 de diciembre de 1916 no el 12 de diciembre justamente la de la virgen de vallelope el 12 de diciembre de 1916 pancho villa entró a un pueblo y una de las mujeres que llega y le dice que no maten a su esposo que nada más es como el contador del pueblo no y pancho ya voltea a ver el compañero que le dice no pues ya está en la olla ya la matamos la señora se enoja le gritan sus verdades a pancho y ya él se enoja y le da un tiro en la cabeza la mata en este momento y después muy curioso ordena que maten a todas las demás mujeres todas las soldaderas que estaban ahí en este momento 102 mujeres con sus hijos y a todas las fusilaron y eso quedó en el olvido en la historia de méxico pero lo que y entonces que pancho ya tiene monumentos tiene sus letras de oro en el congreso en el senado ya no sé en cuál de los dos pero son cosas que no deberíamos estar venerando sino más bien haciendo conciencia de todas las atrocidades que hubieron en la revolución mexicana no celebrar nada más a ciegas porque nos han dicho que tenemos estos estos héroes no y no así que con los todos claro claro cada quien no nos relata la historia desde su punto de vista o desde su conveniencia y esto la verdad si nos ha hecho mucho daño acumulación así que pues invitamos a todos sofía que lean tu libro que de verdad es esto que nos acabas de decir que no es una novela linda que nos lleva por pasajes de la historia que tenemos que pensar y que conocer sobre todo la verdad nos dena de curiosidad así que te agradezco mucho que nos hayas dado estos datos y si invitamos a todos nuestros nuestros radioescuchas a todos nuestros televidentes que lean que lean las soldaderas de sofía guadarrama porque va a ser algo una una experiencia diferente no crees el punto de vista de una mujer desde una realidad tan tan difícil muchas gracias a la audiencia público y ojalá que puedan comprar muy pronto las soldaderas ya está libre días este libro excelente claro que sí pues muchas gracias a ti y a usted lo esperamos próximamente en su programa letras al bien gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde sólo aquí por radio cristo rey y y y y y Gracias.